Este tema de personal se lo queremos cantar para recordarlo también, se llama Cumbia Cumbia es Cumbia es Ay, cuando se da la cumbia, rico se da la conga, ritmo para bailar Ay, el copal de tambores, se da la huachanaca, y eso me hace vibrar de emoción Porque soy cumbia, pero hoy me apasiona la cumbia, con mi mismo le canto al lado de la ternura Cuando se da la cumbia, la tierra de tumbas, y le canto, le canto, le canto de corazón Cumbia es Cumbia es Ay, baila, baila Cumbia es Cumbia es Ay, baila, baila Cumbia es Ay, baila, baila Cumbia es Cumbia es Ay, baila, baila Ay, al reloj de la cumbia, las galeas se mueven y se alcan a bailar Ay, al reloj de la cumbia, las galeas se mueven y se alcan a bailar Y esto me hace vivir de emoción, porque soy cumbia que no me apasiona la cumbia Con mi ritmo le canto a la morena de las rubias Cuando canto mi cumbia hasta la tierra la tumba Y de canto le canto, le canto de corazón, son, son Cumbia, yaya, vay, 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 vay la Cumbia, yaya, vay, vay, vay la Ma training de la cumbia hasta la tierra un salón, son, son, son de la cumbia ¡Cumbia! ¡Cumbia es! 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 Y como digo yo ¡Sigo a Mami! Música El pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan La sección Para saludar a mis amigos de allá del grupo donde estamos atentando esta noche,